En algún momento en la vía, en la carretera, en el barrio, en el barrio, y si vamos para allá, aquí en el barrio, en la zona se llama Murtina. Muchas gracias. Gracias. Murtina, 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 Murtina. Gracias. Gracias. Murtina, Murtina. Murtina, Murtina. 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 a todas las amigas las que quieran, a los amigos de Eche a las amigas de Eche a las que nos acompañaron y puta, ojalá volvieron a pídanos por aquí gracias por el aguanto y por la una muchas gracias, un aplauso a usted, Chico gracias por el más probado aquí estamos aquí estamos bueno con raro